Familiares de la mujer atropellada en la avenida Cumbabi pidieron al responsable de su muerte presentarse ante la justicia. La víctima había salido a botar basura cuando fue arrollada. Ella salió a botar basura, tardó como dos minutos ahí todavía, ahí en la escuela, y entonces al regresar fue esa empate. La jornada del martes, la señora Ignacia Rodríguez salió a botar basura de su inmueble a escasos metros del módulo policial de la villa primero de mayo. A su retorno fue embestida por un conductor que se dio a la fuga, dejándola abandonada y sin vida. Ayer nos cocinamos, comimos con mi madre y yo, mi padre, y como siempre ya en la noche ya ella se quedó ahí, yo también estaba ahí, pero no me di cuenta. Y nos dejó sin palabras, no conversó casi mucho. ¿Ella a qué se dedicaba, trabajaba? No, ella solamente vivía ahí, no trabajaba. Entre tanto, el hijo de la víctima le pidió al responsable que se presente. Le pido al conductor de buena manera que se presente y que se haga cargo antes de nada, que se haga más arco, que se presente, y eso sería lo único. La víctima de este hecho era madre de siete hijos. Con una de ellas tenía que juntarse hoy miércoles para festejar el nacimiento de uno de sus familiares. Ahora su hija llora su muerte. El encuentro planeado quedará en sus recuerdos. Esta familia espera que la División Accidentes de la Unidad Operativa de Tránsito aprenda y ponga entre rejas al hombre que cometió este homicidio en accidente de tránsito, hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad. El atropello que costó la vida a esta mujer no es el primero. Días atrás se registró un hecho similar en la misma zona. Los vecinos lo atribuyen a la falta de señalización. Pasan como si estuvieran aquí en una carrera de tuning. Ya son varias veces las personas que han sido atropelladas, diferentes personas aquí en esta zona. Y ahora, mire, ya tenemos una muerte, ¿no? Esta avenida para estos vecinos estos últimos días ha significado un peligro. Los conductores que circulan lo hacen a alta velocidad, provocando hechos de tránsito con personas lesionadas. La verdad que es muy lamentable todo lo que ha pasado aquí con una persona bien conocida. Le pedimos a las autoridades que por favor, aquí donde esté este espacio principal que nos une la Villa Primero de Mayo, que coloquen un semáforo, porque aquí muchos transportistas no respetan estos ojos de gato, estos rompemuelles. La muerte de una de sus vecinas ha provocado que se reúnan en las próximas horas para exigir señalización en el lugar. Pasan a todos los autos, especialmente anoche el accidente que hubo, eran cuatro tipos que estaban en una vagoneta blanca, así como esa vagoneta. Pasaron a todas, estaban por allá, a delento, a correteando. Y anoche, le dije, ¿cómo han pasado? A las doce de la noche ha sido esto. Pasaron ahí a todas, la señora salió a botar basura, salió a botar basura, y en ese momento ha sido que la señora estaba cruzando, porque su chinera, la señora estaba ahí en la esquina. El paso de cebra ubicado en el puente peatonal de este lugar apenas se nota. La circulación de vehículos ha provocado que se borre del pavimento. Esto para ellos significa un peligro. Tendría que hacer un ropa de muelle más alto que eso, porque ese no lo respetan. Es muy bajito y pasan a todos, nada más la vagoneta. Estamos a pasos de la policía. Sí, a pasos de la policía, miren, y aún así, miren, igual, la llamamos a la policía y la policía no apareció a ratito. Esperan ser escuchados para evitar luto en otra familia. El director de tránsito señaló que esta unidad busca al conductor responsable del hecho. Su situación se agrava debido a que no prestó auxilio. Se ha suscitado a horas 23.30 aproximadamente en la zona Villa Primero de Mayo, específicamente en la avenida Cumavi y calle A. Este hecho de tránsito ha sido tipificado como atropello a peatón, seguido de muerte de persona y fuga del protagonista. La persona fallecida ha sido identificada como la señora Ignacias Rodríguez Almanza, de 58 años de edad. El conductor protagonista de este hecho, luego de protagonizar el hecho, lastimosamente no presta el auxilio respectivo y se da la fuga. En la negación del auxilio respectivo ya es un agravante para el conductor. Les reitero, este tema ya estamos acudiendo a algunos elementos que nos permitan identificar al protagonista de este hecho y en las próximas horas tendremos algunos resultados.